6, 16. Velas. Bloque de miel. Ah, claro, bloque de miel. Voy a hacer bloques de miel, claro. Ah, ya está. Voy a 8 solo, madre mía. Lo voy a dividir un poco en dos para que no dé tanta pena la cantidad de bloques de miel. Y estas dos pues me las voy a quedar aquí, yo creo. Y ya. Y ya he repuesto un poquito. Qué guay tener ventas. ¿Qué puedo comprar con escombros ancestrales? Mirá, hay un sorteo por una cagada trompada y está sacando todos los números, amigo. Jala, el verano eterno en calle. Te cago a piña, verá que no me cabe una. Vandalde, ¿qué era tu tienda? Es un super. Es un supermercado. Tiene muchas cosas que comprar. Te voy a aprender un supermercado ese y me voy a pagar todas las papas. No, ¿qué hay animales vivos dentro? Del mar al paladar. Claro. ¿Te gustan los ajolotes? Se pueden comer. No, me gusta tenerlos... O sea, me gustan libres, ajolotes libres. Claro. Del mar libre hasta... Sí. Están libremente encerrados ahí. ¿No lo comprará ajolotes a alguien? A mí, para comer. No, para comer no quiero. Lo quiero para tener en casa y pegarle cuando me aburra. Ah, vale. También. Si eso es en casa, sí. ¡Hola! Bienvenida. A ver, ¿qué tienes? Patata. ¿Tienes patata? Mira, lo que se vende actualmente... Niño, ¿qué género tiene bueno? Dímelo, niño. A ver, tenemos... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Tienes el tomate? ¿Te gusta el tomate? Me encanta el tomate, Guillo. Me encanta. Me vuelve loca el tomate. Oh, qué rico, qué rico. Qué bueno. Un momento. Y si hago así, ¿qué pasa? ¿Cuánto cuestan los ajolotes? ¡Ojo! Una netherite. Habitación secreta. Lo compraré. Un lingote de netherite. Le puedes poner hasta nombre. Esto, si te digo la verdad, no sé qué es. Esto no lo he hecho yo. ¿Cómo que no? ¿El qué? Este secreto, este creepypasta... ¿En serio? Sí, sí, sí. A ver, dale, dale. Mira, mira. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Pero no sé qué... Y si le das y yo estoy en el sitio donde está el bloque, me muero. A ver, ponte. No, 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 no quiero. Me da miedo. ¿Te gusta Among Us? Sí. Mira, Among Us. A ver, Among Us. ¿Quieres jugar Among Us? Ahí, ahí bajo. Yo ahí veo pollo al limón, eh. Uy, quiero pollo al limón. No, que yo estaba adelgazando. Ahora quiero pollo al limón. Es que, como lo que han hecho del oro, el nuevo ítem del oro cuando lo picas, parece pollo al limón. ¿Este? Si pollo al limón no engorda. Si es pollo al limón. Ya, tío, pero escúchame, va con la salsa esa de limón que eso tiene que tener más azúcar, ¿no? Toda la comida así de restaurante lleno de azúcar, ¿sí? Sí. Uf, pollo al limón, cerdo agridulce. Uy, 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 me la estoy haciendo a mí misma. Me estás, me estás... Me vas a... Me damos pa' un chivinó. ¡Uy! Cerdo chansao con miel. Uf, qué rico. Me damos pa' comer pato al wok. Discord ha caído, dicen en mi chat. ¿Eso es cierto? No sé. No, estamos hablando, ¿no? Ah, es verdad. Estoy mal. Bueno, Vandal, tu género es muy bueno, pero yo... Es que no sé, es que tengo tres bloques de escombros ancestrales que me quiero gastar en algo. Ven, mira, ven, ven, ven. Me queman en la mano, ¿sabes? Me queman dinero en la mano. ¿Quieres comer? No es pollo al limón, pero es zanahoria al limón. Un estáquillo de zanahorias, un debris, un debris. Ya tengo, mira, ya tengo. No, no tienes nada, no tienes, no tienes como algo ilegal aquí en la tienda. ¿Alguien ha dicho algo ilegal? No tienes como un poco de, no sé, algo, género peligroso. Adelante, Vandal. Un momento. Enseñale los planes futuros que tenemos. Ven aquí yo. Hola. Solo lo puedes, solo lo puedes... No lo verá nadie. Nadie lo está viendo más que tú y yo. Nadie lo verá. Baja, baja por ahí. No vas a ver el plan completo, pero vas a ver la trastienda. Uy, 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 escucha, escucha que esto me da... Que no veo nada, no veo nada, no veo nada. Baja, baja, no te preocupes, Jen, no te preocupes. Ven, 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 aquí. Oh. A las backrooms. Wow. Estarán por construir, pero... Aquí es donde lleváis a los niños que desaparecen. ¿Es un laberinto? Sí. ¡Oh! Me encantan los laberintos, soy super fan de los laberintos. ¡Dios! Un momento, ¿y esto? ¿Eh? ¡Hola! Te vigilamos, vándal. ¡Esto no nos gusta nada! ¡Hola, hola! ¡A mi casa también han ido! ¡Te han pillado! No nos gusta que vendas cosas... Cosas ilegales. Ah, no nos gusta que vendas cosas ilegales. ¿Has escuchado alguna vez? La frase es típica... ¿Salvemos a las tortuguitas? ¡No! ¿No? Pues hay gente que le encantan las tortugas. Quieren... ¡Qué mal, eh! Pobrecitas. A mí me encantan las tortugas también. ¿Te encantan las tortugas? Sí. ¿Querrías tener tu propia tortuga? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cuánto tienes encima? Tengo tres escombros ancestrales. Tres escombros y te doy una tortuga. Cuatro, cuatro. ¡No tengo más! ¡No tengo más! No sé dónde hay. Vale, pues tres. Tres entonces. Tres mesitos. ¿Y cómo estoy creciendo de la...? Ah, vale, aquí está. Pero me aseguras que voy a obtener una tortuga de eso que me... 100%. Toma. Vale. ¡Pero espera, espera! Dos tortugas para poder tener tortugas infinitas. Por fi. Por fi. Vale, toma, mira. Esta... Esta es un huevo de tortuga, ¿vale? Sí. Vale, este es el... No me... O sea, ahora mismo... Ahora mismo los demás los tengo reservados. O sea, ten cuidado con ellos. ¿Tienes los huevos reservados? A ver que respondes. ¡Ah! ¡No, Vandal! ¡No, ¿dónde te sentaste? Pobre tortuguita, Vandal. ¿Por qué? No nos admiten devoluciones. Gracias por compartir. ¡Oye, oye, ladrón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te reviento, eh! Gracias por comprar en el Vandal Marta. Ha sido un placer. ¡No! ¡No! Me han timado. Mira, ven, ven... ¿Has visto la salida secreta? No. ¿Cómo la has hecho? ¿Cómo te has agachado así? Eh, tienes... Eh... Haz doble espacio con el elitra y muévete hacia adelante. ¡Ay, poa! ¡Oh! Vale, y ahora tienes que subir por ahí. ¡Ay, espera, que me ahogo! Es que no veo nada. Me voy a ahogar. Sube, sube, sube. Con... Con... Arriba, todo lo... Lo arriba que puedas. No sé si estoy subiendo. ¡No estoy subiendo! ¡Espera, que no estoy subiendo! Es que no veo nada. Se va a morir. Que no, que no, que no. Que estoy fuera, estoy fuera. Estoy fuera. Espera. Necesito algo que me ilumine. Como la risa de pazos. No tengo nada que me ilumine. ¡Ah, sí, sí, sí! Tengo. Sí, soy una penca. Soy una penca. Sí, tengo... Tengo antorchas. Ya está, ya está solucionada. Ya está solucionada. No, pero espera. No puedes usar las antorchas. ¿Por qué? Porque es bajo el agua. Pero yo veo igual. ¿Ah, sí? Sí. ¡Oh! Vale. Ven, un momento. Ven, un momento. ¡Oh! Oye, pero... Pero dos huevos. ¡Oh! Esto. Vale. Ah, está por aquí. No hay nadie. No hay nadie por aquí. No hay nadie por aquí. Vale. Eso lo plantas. ¡Bien! Eso lo tienes que plantar en un sitio específico. Donde lo plantes es donde la tortuga va a dejar su casa. Porque si luego la alejas, intentará ir para allá a toda velocidad. ¿En serio? No. Sí, 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 sí. Las tortugas, si las mueves de un sitio, se tiran al agua y se van a ese sitio de vuelta. Ah, vale. Porque han nacido ahí. Pero ¿tengo que poner arena de playa o vale con tierrita normal? Creo que les tienes que poner arena de playa. Vale. Y estar de tres vías enteros de Minecraft vigilando el huevo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Cien por cien. No te miento, ¿eh? Es real. Hola. 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 No. ¿Por qué? ¿Qué hacéis? Nada ilegal. ¿Nada? ¿Nada ilegal? Nada ilegal. ¿Quieres un regalo? Toma. Sí. ¿Quieres un regalo? Chao. Desapareció. Ya sabes, no has visto nada aquí, ¿eh? No he visto, no he visto nada, no he visto nada, no he visto nada. Eh, eh. Hola, hola, violencia, violencia. Aquí hay tortugas con huevos en 0-0. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Eh, ¿dónde está el portal? Joder, yo he pagado tres escombros ancestrales. Una pena que ya hayan comprado las... No me dejó. ¿Tú ahora le pagaste por huevos ahora, banda? Sí. Una pena. Joder. Tres escombros ancestrales. Vamos a matar, vamos a matar a las tortugas. No, no. Carlos, matas esas tortugas y no dejas que cojan. A ver, estoy bien. ¡Ah, que aquí hay huevos gratis! Soy una petarda, tío. Te pueden sacar si les pega. Normal. No las mates, no las mates. Son del server. Ah, perdón. Son del admin, son del admin. Son del admin. Pues los devuelvo, toma. Plum. Ah, no. Plum. No, es broma, no es del admin. Es para que aquí no mates. Es que tiene la espada muy larga. No, dejad las tortuguitas, porfí. Porfí, pobrecitas, porfí. No. Escucha, no, eh. Ya no sé. No, tío. No matéis los huevos, cabrones. Pobrecitos. ¿Quién ha sido? Reviento la ñocla. ¿Dónde hay más? No, dejadnos. Dejadnos. Dejadme mi negocio ilegal. Le quemamos el negocio a Vandal. Sí. Vení, vení. No, no, no. Pero no quemes las tortugas, eh, por favor. No, no, no. Vení. Por cada incendio que vea en mi tienda chafar un huevo de tortugas. No. En la tienda de Jen. En la tienda de Jen. Oye, oye. Que mi tienda, que mi tienda. Que te reviento la vida, eh. Los espíritus de las tortuguitas. Que todos odiamos. Obtenido y donado por los filantrop, Cristo y Vandal. Eh, que suena. A Shulkma. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Shulkma el Shulker. A ver. ¿Cómo le puedo ver? No las he roto, no las he roto. Las tengo aquí. Voy a devolverlas. Le voy a cenar, amigos. Ah, yo también me voy a cenar pronto. Sí. Ya, ya. Ya va siendo buena. Sí. Oh, qué ruiditos más lindos hace. Adiós, Kiki. Aproveche, bro. Adiós. Aproveche vuestras ceras también. He devuelto los huevos. He devuelto los huevos. No lo hagas. Rómpelos todos. No, tío. Por favor. Pobrecitas. Hazlo por mí. Hazlo por mí. No. Adiós. Había tres huevos. Eso, eso. Ahí. Deja los huevos. Deja los huevos. Mira la tortuguita. Te está mirando como diciendo hola, vas a cuidar de... Joder, banda el tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!